Gracias por seguir con nosotros en Ecos del Quinceo Recta Final último bloque y el día de hoy tenemos a una futbolista profesional trayectoria con Monarcas, trayectoria con Toluca y el día de hoy nos visita aquí en Ecos del Quinceo Andrea Torres, bienvenida Andy, bienvenida Hola, muchas gracias Tu casa es tu casa Bueno Andy, cuéntanos ¿Cómo fue tu última experiencia con Toluca? Pues bueno, yo me fui para Toluca porque ya ven lo que pasó con Monarcas, cambio de sede y decidí no irme para Mazatlán porque sí se me ofreció la oportunidad de irme para allá pero yo opté por no irme porque me quedaba muy lejos de aquí de mi familia, de mis estudios y se me presentó afortunadamente la oportunidad con Toluca Femenil que para mí fue una experiencia muy muy grata duró un año aproximadamente allá con el equipo dos torneos y bueno decidí hacer una pausa temporal de mi carrera futbolística principalmente por mis estudios porque ya estoy por finalizar mi carrera ¿Qué estás estudiando Andy? Estoy en la universidad en el tecnológico de Morelia ingeniería en gestión empresarial Lindo, lindo Qué buena felicidad Gracias Sí, entonces pues ya se me estaba complicada un poco la parte de de combinar el fútbol con la escuela y es por eso que decidí regresarme a Morelia para poder finalizar mis estudios de la mejor manera y bueno duré un año en Toluca de las mejores experiencias que he vivido y ahorita estoy aquí una pausa temporal del fútbol profesional pero sí está en mis oportunidades volver a jugar el fútbol Justamente tocas ese tema y yo he notado que en la Liga MX Femenil hay muchos casos similares a los tuyos que van a enfocarse primero en la escuela algunas incluso trabajan y prefieren tener prioridad incluso tal vez su familia, sus hijos pero ¿por qué crees que pase esto más hablando de la escolaridad por ejemplo que en el fútbol varonil como que ahí los acompañan no sé si tienen más respaldo del club hablando de lo económico si les dan más libertad de llevar las dos cosas a la par o ¿por qué crees que tú que se dé esa situación? Pues creo que es una es muy complicado el hecho de llevar el fútbol y la escuela a la par creo que sí se requiere de mucha exigencia de mucha responsabilidad y disciplina y desafortunadamente no todos los futbolistas como que se enfocan tanto en la escuela o sea como que es ah pues estoy jugando fútbol y para ellos es caer como en una zona de confort y porque les va mejor también o sea tienen esa seguridad de que les pagan mejor sí exacto exacto y en las mujeres pues como va iniciando la liga y apenas va evolucionando la parte de los salarios obviamente sí es muy diferente con los hombres y es ahí donde también nosotras tenemos que buscar la oportunidad de hacer otra cosa aparte de jugar el fútbol profesional ¿Cuánto tiempo tienes planeado pausar tu carrera futbolística? Aproximadamente un año que es lo que me falta para terminar mi carrera y en un año estaríamos volviendo al fútbol profesional eso espero está en mis planes Ojalá que así será y bueno es un tema complicado de hablar pero sí me gustaría preguntarte a ti directamente que lo viviste en carne propia cuando se hablaba lo de la mudanza incluso reunieron a los jugadores del varonil y muchas chicas que estaban en el equipo con Filadelfo Rangel mencionaban que se dieron cuenta gracias a los medios de comunicación es decir de ninguna manera tuvieron ya una despedida con Monarca se les notificó algo o de la noche a la mañana nada más les ofrecieron la mudanza a Mazatlán sí fue un suceso que para nosotros fue muy inesperado no la verdad no lo esperamos no lo veíamos venir y de la nada empezamos a ver en medios de comunicación que estaba pasando esto con el equipo de Monarcas entonces nosotros obviamente empezamos a cuestionarnos con los directivos que era lo que estaba pasando y ya días después se nos da la noticia de que el equipo se iba a mudar a Mazatlán entonces la mayoría de las niñas optó por no irse para allá porque era una decisión un tanto complicada pero incluso si hubo chavas que pues como que dijeron no pues me arriesgo a irme para allá no me quiero quedar sin equipo y se fueron y también hay otras otras más que prefirieron también como tú irse a otros equipos por diversas circunstancias Querétaro Dalia que se fue a América por ejemplo que ahora está en Cruz Azul ahora Andy el presente de Andy es distinto porque no solamente tengo entendido que te vas a enfocar en tus estudios sino también te vas a decantar un poco por el activismo platícanos de esta faceta por favor Sí afortunadamente cuando regresé de Toluca crucé caminos con Jorge Mario López que es actual presidente y fundador de la asociación en la que estoy ahorita que es Juventud por la Paz crucé caminos con él y él me invitó a participar en la asociación me platicó un poquito de esto y yo yo le comentaba a él que uno de mis planes al regresar a Morelia era como poner mi granito de arena ayudar a los demás en lo que se pudiera entonces él me platicó un poco de la asociación de lo que se trataba y la verdad que me pareció una idea súper súper guau y sin duda acepté en formar parte de Juventud por la Paz platícanos como qué tipo de dinámicas tienen a qué qué situaciones apoyan un poco más de esta asociación porque bueno así como tú a lo mejor hay gente que nos está viendo y que también quiere sumarse sí esta asociación este se dedica principalmente a ayudar a los demás en distintos aspectos ok en lo personal ya tuve mi primera actividad con Juventud por la Paz que que fue ir al hospital civil a llevar alimentos bebidas y en lo personal fue una actividad que me pareció muy 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 grata ajá el hecho de ayudar a los demás aunque sea dándole un alimento de verdad que es muy grato y ahorita de hecho están en planes distintas actividades con Juventud por la Paz se vienen cosas muy grandes con la asociación ¿puedes platicarnos alguna de estas cosas? sí claro la más próxima es este el mercado de emprendedores ok vamos a hacer un mercado de emprendedores en donde se van a juntar este diversos emprendimientos y van a ofrecer sus productos ok y aparte de eso para poder entrar en ese mercado ellos tendrán que que dar un apoyo que son croquetas ah para ayudar a ajá para posteriormente hacer una actividad que tenga que ver con los animales un arma de doble filo ¿no? ayudas a los perritos y también ayudas a gente que está empezando su emprendimiento sí exactamente increíble sin duda tal vez me pueda sí claro están súper invitados gracias gracias está abierto a todo público quien quien guste unirse a Juventud por la Paz será muy gratificante para nosotros gracias Andy oye y piensas en este año seguir entrenando a lo mejor buscar no sé de qué manera tú tú seguir entrenando en solitario a lo mejor no perder la condición un fútbol amateur un fútbol semiprofesional algún equipo sí claro eso está como en mis planes no bajar los brazos y yo seguir entrenando en lo personal igual buscar algún equipo ahorita estoy con el tecnológico de Morelia con mi escuela soy pony soy pony hashtag soy pony hashtag soy pony sí entonces sí mi plan es seguir entrenando no no dejar entrenar mejorar aspectos tanto físicos técnicos y tácticos para llegar de la mejor manera posible si pudieras elegir dónde jugar Andy dónde te gustaría jugar cuando regreses al campo de juego es una es una pregunta difícil evidentemente cualquiera de los equipos de primera división pero si tuvieras tú la oportunidad de elegir por lo que conoces por lo que has experimentado también con tus compañeras a lo mejor porque también ya tienes amigas por allá en esos clubes sí en mis planes está como irme al norte al norte a alguno de los regios sí los equipos protagonistas sí claro y donde pagan mejor también sí tanto como por lo futbolístico y también como por mi carrera creo que Monterrey es una ciudad que te abre muchos campos laborales entonces sería súper fascinante que pudiera jugar fútbol y además empezar a trabajar un poco acompañarlo ajá acompañarlo entonces creo que Monterrey sería como una de mis opciones así en grande esperemos que sea rayados o tigres no te comprometas para no cerrar puertas rayados o tigres pero bueno lo importante es que vas a seguir vigente vas a ver que así será y preguntarte también en estos años que ya tienes dentro de la Liga MX Femenil que tanta evolución has visto porque incluso se ha cambiado de formato recordar que al inicio era por grupos después ya fue como el varonil ¿cómo has visto la evolución? sí la verdad que la Liga Femenil ha evolucionado bastante como tú lo comentas al inicio se basaba por dos grupos ya después se hizo como el equipo varonil ahorita incluso ya los equipos pueden traer extranjeras entonces creo que ¿te gusta esa idea de tener extranjeras en México? ¿cómo lo ves? en el sentido de te tapan un hueco para una mexicana o alimentan el nivel de la Liga ¿cómo lo ves tú? pues creo que de las dos partes de las dos partes el hecho de traer extranjeras a la Liga la va a ser muchísimo más competitiva los equipos van a reforzarse de la mejor manera entonces creo que eso va a ser que a las mexicanas nos va a ser que nos exijamos mucho más entonces creo que es una buena idea que bonito lo ves que bonito lo ves además de que también por ejemplo ahora en la selección mexicana femenil ha habido pues una reestructuración por decirlo de alguna manera ya que ahora Mónica Vergara toma las riendas de la selección mayor femenil y eso es algo muy importante ¿no? ustedes que son jugadores profesionales dentro de la Liga ¿cómo tomaron esa decisión de que después de muchos años una mujer de nueva cuenta iba a ser la director técnico y alguien con la trayectoria y el pedigree que tiene que tiene Mónica sí yo creo que eso habla mucho de la evolución que ha tenido el fútbol femenil de que ya no es como solo profesores o solo hombres que están como al mando sino que también ya las mujeres buscan especializarse en el ámbito profesional del deporte del fútbol entonces creo que también habla mucho de la evolución que ha tenido el deporte femenil Andy pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Echos del Quinceo es tu casa y las puertas siempre van a estar abiertas para ti ya nos vamos Mich muchas gracias Andy todo el éxito del mundo vamos a estar muy pendiente de todo lo que hagas por ahí también seguimiento con esta parte activista que tienes que de verdad que es una labor que habla de tu corazón que es muy noble y bueno esperemos seguir teniendo noticias de ti muy pronto también en lo futbolístico muchísimas gracias a ustedes para mí es un honor estar aquí y los invitamos a que sean parte de Juventud por la Paz ¿hay alguna alguna manera de enterarnos de las dinámicas de Juventud por la Paz alguna red social o algo? sí en Instagram o Facebook nos pueden seguir Juventud por la Paz ahí entonces ya lo saben para toda la gente que quiera que quiera poner su granito de arena para cambiar esta sociedad que de repente por momentos parece un tanto enfermiza nosotros nos vamos nos vemos el día de mañana en punto de la una de la tarde aquí en Echos del Quinceo yo soy Humberto Torres nos vemos bye bye recopilar todas las voces reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación somos un equipo conformado por fotógrafos reporteros escritores editores y camarógrafos en Facebook nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales sin invertir un solo peso totalmente orgánico colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán así es eso es Echos del Quinceo el cerro de tus pasiones imagínate toxic la atraer la rating ¡Gracias!